¡Oh, mi amada familia! ¿Qué tal la iglesia? ¡Horrible! En cambio, yo he pasado el mejor día de mi vida y todo por no ir a la iglesia. Es terrible lo que dice. Niño, su padre no habla en serio. Por supuesto que sí, Marge. No volveré a ir a la iglesia nunca. Homero, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No, 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 no. ¡Buenos días!